nuevo video y pues vamos a estar jugando minecraft como ven aquí tengo el de minecraft es este de aquí y pues si si lo compré con mis ahorros de un año no es cierto pues ya vamos a entrar a minecraft para que vean más o menos como es y pues ya en mi anterior video les hice un spoiler un pequeño spoiler empieza con con m obvio bueno pues vamos a jugar vamos a empezar la partida pues vamos a vamos a empezar primero con supervivencia vamos a jugar vamos a esperar 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 mientras vean mientras le quiero decir que vean todos mis mis vídeos y por supuesto suscríbanse porque ya casi vamos a llegar a los dos mil me faltan como ochocientos ochocientos suscriptores pero no importa nada nos detiene bueno ya vamos a empezar ya se está creando mi mundo y pues tengo una botella ominosa no sé qué es eso pero si ustedes saben por favor díganme uy me me muero no me acordaba que estaba estoy en creativo estoy en creativo que bueno bueno pues vamos a ir a esta cuevita que encontré luego luego ahí se me trabó el minecraft no me hace nada lava fea yo puedo nadar en lava si quiere si quiero que no me muero pero me está rastrando la maldita lava lava pues sería más interesante si estuviera en en supervivencia pero yo digo que pues tampoco yo creo ay me caí bueno vamos a entrar aquí el objetivo de este vídeo es un diamantito obvio aquí se ve como un poco de luz pero así voy a estar ay ay qué es eso ay yo pensé que era el diablo es un zombie qué diablo que mis patas xd aquí está como tipo lloviendo y pues aquí en mi casa también está lloviendo y pues voy a tener que ahorrar mil años para hacer un techo porque ya me entraron las goteras ya ven que estamos en junio compadres ya es el mes de la lluvia por fin por fin lluvia bonita lluvia sagrada bueno vamos a ir a picar bueno vamos a ir a picar pero no ahí estoy en contra de la base izquierda ay es que no hay camino para nada acá es súper agujero minecraft es cierto de escárrenselo es súper divertido cuando cuando viene la emoción pero ahorita el zombie no me hace ni nada como de ser oscuro ay voy a subir hasta allá arriba porque hay una salida pues ya ya salí una casa ya no la construí es como una tipo de mención bueno vamos a meternos porque ya me cansé de estar en la pobreza de estar en la lluvia sufriendo jujú xd comenten xd ay 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 no me puedo meter a esta maldita lección miren hay una puerta como que alguien le robó no? miren miren ay 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 voy súper rápido hoy voy súper rápido a la, a la bestia, a la bestia ay io io yo yo oig bio no voy a salir como que alguien se metió ¿no? ivity tower hay qué es eso a ver vamos a ver ay no manches no dije aquellos que vine a hacer vamos a liberar a tus amigos les vamos a poner huevones ven salgan quiénes son estos seres mágicos atormentados por la tristeza bueno ya hay un montón de cosas muere 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 que le hice con la sirena de abril muere muere muerete maldita cosa fea ay ya sabe su rapa ay es que aquí no hay nada solo hay unas malditas sirenas vagando y otras también un pasillo aburrido ay chuqui chuqui unas escaleras es lo más interesante que he visto en mi vida en toda mi vida ay es que me choco contra todas las paredes alguien le hizo hoyos para que me caiga la voy a caer en su trampa yo me caigo pero por las escaleras ay no me caí ay ayuda porfas alguien que sepa jugar a minecraft me enseñe algo porfa le pago un microboots máximo no porque si no me voy a quedar pobre no entiende nosotros comemos tierra no es cierto mmm bueno pues no hay mucho que hacer pero me voy a quedar en lo que pasa la lluvia bueno mientras me voy a construir una torre de hoja de roble ay no puedo una sirena se escató que dolor es ay mamá bueno bueno felicidad por los 15 años de minecraft creo que no me acuerdo bueno pues hasta acá les digo que va a llegar el video porque no se jugar minecraft alguien porfavor enséñenme y pues dan like suscríbanse y pues 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 y pues pues